Música Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura No sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Música Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Gracias por ver el video.